Buenos días, estamos por comenzar, este es un desayuno, así que sírvanse algo y se lo traen a las sillas. Les pediría que en lo posible se acerquen lo más cercano posible al escenario, porque no va a estar completamente cubierto el salón y la idea es que luego de las presentaciones de la doctora Guicoechea y el doctor Praga, hagamos algunas preguntas. Es más fácil para el traslado de los micrófonos si estamos cerca, por eso cuanto más cerca nos podamos ubicar es mejor para esto. Bueno, vamos a ir a dar comienzo a la sesión. En primer término, la doctora Elena Guicoechea de Jorge se va a dirigir a ustedes. La doctora Guicoechea es bioquímica de formación, ella es investigadora independiente en enfermedades vinculadas al complemento, completó su doctorado con el doctor Santiago Rodríguez de Córdoba en Madrid y los estudios postdoctorales los hizo bajo la conducción del doctor Matthew Pickering en Londres y es una especialista en enfermedades mediadas por el complemento y en biología del sistema del complemento en general. Tuvimos oportunidad de conocerla y de escucharla el año pasado en una reunión que se hizo en Bérgamo, producida por la Sociedad Internacional de Nefrología y nos impactó tanto que la contactamos inmediatamente y prometió acompañarnos en el primer evento que pudiésemos convocarla y acá la tenemos con nosotros. En segunda instancia, Manuel Praga va a hacer su presentación, Manuel no merece más presentaciones que las que ya ha tenido en los dos días anteriores, es alguien a quien conocemos muchísimo, una larga historia, conduciendo al servicio de nefrología del Hospital 12 de Octubre de Madrid con numerosas publicaciones que nos han servido de guía, sobre todo aquellos que hacemos nefrología clínica y en los últimos años ha generado un grupo colaborativo de trabajo en España que para nosotros debería ser un ejemplo, porque con elementos clínicos y de laboratorio comunes han producido un número muy importante de publicaciones que creo que nosotros de alguna forma podríamos imitar. Sin más detalles y con el agradecimiento que normalmente les tenemos, comienza la doctora Duqueche. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias en principio a Gustavo, a los organizadores por darme la oportunidad de estar aquí hoy con todos ustedes. Y bueno, muchísimas gracias a todos por venir, porque venir a las siete y media a escuchar hablar de complemento y variantes patogénicas creo que tiene mucho mérito. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, yo en la primera parte de la charla os voy a dar una breve introducción sobre el sistema de complemento y luego ya pasaré a hablar de cuáles son… A ver, esto se me está cayendo un poco. Bueno, empezaré dando una breve introducción del complemento para pasar luego a hablar de cuáles son los factores de riesgo genéticos y un poco para pasar a hablar después de cómo analizamos qué variantes son patogénicas y el impacto que tienen en pacientes de síndrome hemorítico-urémico atípico. Bueno, mis disclosures. Bueno, el sistema del complemento, recordaros que es un componente fundamental de la inmunidad innata. Gracias. Y se caracteriza porque tiene esa capacidad intrínseca para reconocer y distinguir lo que es propio de lo que es extraño o de lo que está alterado, frente a lo cual va a reaccionar con objeto de eliminarlo. Aquí, por ejemplo, podéis ver una imagen de cómo el complemento… A ver si esto funciona… No me funciona el puntero… Bueno, no pasa nada. En la imagen veis un patógeno de cómo está atacado por el sistema del complemento en el que origina unos poros, unos agujeros, que son esos puntos negros que va a provocar la lisis y muerte del patógeno. Pero, además de esta función principal de combatir infecciones, el complemento está involucrado en muchísimas otras funciones de vigilancia fisiológica, como, por ejemplo, sabéis que está encargado de eliminar restos celulares, células apoptóticas, inmunocomplejos que se forman. También participa en la reparación de tejidos, en el desarrollo del sistema nervioso central. Sabéis que modula la respuesta inmune adaptativa y tiene una larga lista de funciones, también el metabolismo, el lípidos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ahí está. Es que desde aquí… Bueno, no pasa nada. El complemento está compuesto por multitud de componentes, más de 50 componentes, que realmente para la charla de hoy no procede entrar en detalle. Así que voy a pasar en esta diapositiva a mostraros los pasos clave para que entendáis qué ocurre cuando se activa el sistema del complemento. Bueno, la principal molécula es el componente C3, que está inerte, no tiene ninguna función, pero necesita activarse. Una vez que se activa, ya sabéis que esto ocurre por tres vías diferentes, la vía clásica, la de las lectinas o la vía alternativa, que las que se caracterizan según cuál sea el disparador que las pone en marcha, los inmunocomplejos para la vía clásica, patógenos en la vía de las lectinas o la vía alternativa que es especial en el sentido de que se puede activar de manera espontánea. Todas ellas tienen en común que forman unos complejos enzimáticos o las convertasas de C3, que ahora sí, esos son unos complejos que van a activar la molécula de C3, provocándole un corte protolítico que va a generar una serie de fragmentos, el fragmento C3A, C3B, que ahora sí que ejercen una función efectora. Por ejemplo, la molécula de C3B tiene la capacidad de unirse covalentemente a cualquier superficie que esté en su proximidad, de manera indistinta. Y esto es lo que se conoce con el nombre de opsonización o marcaje. Si el complemento no se inactiva en este punto, pues a través de la vía alternativa se produce una amplificación. Esto lo que se genera es muchísimas convertasas de C3 de la vía alternativa que a la vez van a activar muchísimas moléculas de C3B, generando así un agrupamiento o clustering de moléculas de C3B en las proximidades que estén cercanas. Si continúa con la cascada de activación, pues se produce la activación de otro paso clave, que es la activación del componente C5. El componente C5 a su vez generaría una serie de fragmentos, C5A, que es una anafilotoxina muy potente, o otro fragmento C5B, que sería el primer eslabón para que se forme ese complejo de ataque a la membrana, que es esa imagen, esos agujeros que se forman en las superficies celulares. Tras esta activación, pues se produciría inflamación mediada por esa anafilotoxina C5A, o incluso C3A, que se ha generado previamente, o también se produciría tal vez daño tisular o lisis con la formación de ese complejo de ataque a la membrana. También, bueno, se favorece la fagocitosis a través de las células del sistema inmunitario, que tienen receptores contra fragmentos de C3. Y sería otra manera de eliminar aquella célula o patógeno que haya podido ser recubierto con componentes del complemento. Como os podéis imaginar, este es un sistema muy potente, que tiene que estar estrechamente regulado para evitar el daño que su activación provocaría sobre nuestros propios tejidos. Y para ello hay toda una serie de mecanismos reguladores, aquí mostrados algunos de ellos en rojo, que en distintos puntos de la cascada van a estar inhibiendo o bloqueando esos procesos que ocurren tras la activación. Normalmente, cuando se produce un desequilibrio entre esta regulación o activación, pues se producen procesos de inflamación crónica o ese daño tisular que es responsable de muchas patologías que hoy en día sabemos que están asociadas con el sistema del complemento, con una desregulación del sistema del complemento. Como podéis ver, prácticamente afecta a todas las disciplinas clínicas. En mayor o menor medida, en unos casos el complemento va a ser quizás la causa principal que explica la patogenia, pero en otros casos el complemento puede que no sea el protagonista inicial, pero sí va luego a contribuir a exacerbar un proceso inflamatorio o un daño tisular que haya podido desencadenarse por otros motivos. Centrándonos ya en la parte que hoy nos ocupa, en síndrome hemorítico-urémico atípico primario. Yo simplemente os pongo esta imagen, en la cual ya todos estáis muy familiarizados con ella, simplemente para mencionar que me voy a centrar ahora en aquel síndrome hemorítico-urémico atípico que está asociado con alteraciones en genes del complemento. Bueno, sabemos que el síndrome hemorítico-urémico atípico está asociado con una desregulación por parte de la vía alternativa del complemento. ¿Y esto por qué es bueno? Pues porque en los pacientes se han encontrado alteraciones en algunos de estos componentes, como os muestro aquí, por ejemplo, algunos reguladores de esta vía alternativa del complemento. Algunas alteraciones también se han encontrado en moléculas relacionadas con algunos de estos reguladores. También se han encontrado anticuerpos, antifactor H, por ejemplo, que es el regulador principal de la vía alternativa. Y también se han encontrado alteraciones en componentes activadores del complemento, como puede ser la molécula de C3 o la molécula de factor B, que forma parte de esa convertasa de C3 por parte de la vía alternativa. Independientemente de cuál sea el factor que está alterado, todos ellos conducen al final a una desregulación de este balance entre activación y regulación, provocando una mayor activación eventualmente, y lo que va a conducir ya sea a una inflamación exacerbada o un daño tisular, que es lo que ocurre en síndrome hemorítico-urémico atípico en el endotelio glomerular, provocado por la formación del complejo ataque a la membrana fundamentalmente. En esta diapositiva os resumo los factores de riesgo que se han asociado con síndrome hemorítico-urémico atípico. Como sabéis, hay factores genéticos que podemos distinguir dos clases, mutaciones, polimorfismos. Básicamente, la diferencia que hay entre ellos, mutaciones, sabéis que son cambios genéticos raros, que no son prevalentes en la población control, mientras que los polimorfismos son aquellas variantes genéticas que todos aquí disponemos, pero que se sabe que de alguna manera pueden contribuir a la patología. No son la causa, a lo mejor, primaria de la patología, pero los polimorfismos van a poder contribuir luego en modular la susceptibilidad en aquellos individuos que sí que tienen mutaciones patogénicas o incluso van a ayudar a definir los fenotipos que un paciente puede tener. Y esto os lo voy a mostrar ahora en las siguientes diapositivas. Como he mencionado, en hemorítico-urémico atípico también se encuentran anticuerpos antifactor H y también se sabe que hay factores ambientales que van a contribuir o en muchos casos son los que van a disparar la desregulación del sistema del complemento. Como podéis ver, ahí hay toda una lista de genes y lo que llama mucho la atención, y sabéis que estos genes están compartidos con otras patologías en las que también se provoca una desregulación del sistema del complemento. Aquí, por ejemplo, os he traído glomilopatías de C3, nefropatía de la IgA o las vasculitis asociadas con los ANCAS, que de alguna manera, como podéis ver, los mismos genes están compartidos en estos pacientes, ya sea a nivel de mutaciones, ya sea a nivel de polimorfismos. En algunos casos, incluso los anticuerpos, pues van dirigidos contra la misma molécula y factores ambientales, bueno, pues hay unas ciertas variaciones. Lo que llama la atención es, vale, si los mismos genes están alterados, ¿por qué unos pacientes tienen hemolítico urémico atípico y otros tienen glomeropatía C3, por ejemplo? Bueno, lo que sabemos es que las alteraciones concretas que ocurren en estos genes son distintos y son específicos de una u otra patología. A modo de ejemplo, os traigo aquí el tipo de mutaciones que nos encontramos en el regulador factor H, que como sabéis, es el regulador principal de la vía alternativa del complemento, ejerce su función, ya sea a nivel de regular la molécula de C3B que se haya podido generar en fase fluida, lo cual necesita solo unos dominios del 1 al 4, y también regula cualquier molécula de C3B que se haya podido depositar sobre nuestros propios tejidos. En la parte de arriba os muestro las mutaciones prototípicas que aparecen en pacientes de glomeropatía C3, que en la mayor parte de los casos conducen a alelos nulos, es decir, la proteína no se expresa, o en caso de que se exprese, afectan funcionalmente al extremo N-terminal, los primeros dominios, afectando fundamentalmente a cómo factor H va a regular complemento en fase fluida. Y en general, además, en glomeropatía de C3 lo que es más común es encontrar deficiencias en homocibosis de factor H y conlleva un consumo completo de C3 en plasma. En contraposición, ¿qué tipo de alteraciones nos encontramos en síndrome hemorítico-urémico atípico? Bueno, ya podéis ver que la localización de esas mutaciones tiene un agrupamiento muy marcado hacia el extremo C-terminal de la molécula, este es el extremo que es necesario para que factor H controle o regule bien complemento sobre una superficie celular, pero mantiene correctamente su función para regular complemento en fase fluida. Entonces, no es de extrañar que muchos pacientes de síndrome hemorítico-urémico atípico, los niveles de C3 en plasma están dentro de los niveles normales, porque la capacidad de ese factor H de regular complemento en fase fluida está preservada, pero sí que hay una alteración concreta en cómo el factor H va a regular complemento en el endotelio renal. Bueno, y luego estos son los extremos. Luego, por supuesto, hay situaciones intermedias, hay alelos nulos de factor H que cuando se presentan en heterocibosis, pues eso se asocia de manera transversal a distintas patologías, en C3G, en síndrome hemorítico-urémico, incluso en nefropatía del NGA o incluso en degeneración macular. En esos casos veremos cómo los polimorfismos juegan un papel importante en determinar el fenotipo último que el paciente va a presentar. Con respecto a correlaciones, os mencionaba que muchos tienen también anticuerpos antifactor H, por ejemplo, hay que decir que estos anticuerpos van dirigidos contra regiones diferentes según se encuentran en pacientes de glomeropatía C3 o en pacientes de síndrome hemorítico-urémico. O sea que, de nuevo, hay una correlación entre la patología y el tipo de alteración. Los anticuerpos en glomeropatía C3 van dirigidos contra ese extremo N-terminal y los de síndrome hemorítico-urémico van contra empítopos del C-terminal. O sea que, de nuevo, son distintas las consecuencias que van a tener sobre la regulación del complemento. Bueno, ahora voy a pasar a hablaros un poco de las características genéticas que tiene síndrome hemorítico-urémico atípico. Sabéis que es una enfermedad que se caracteriza por una penetrancia incompleta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es común que tenemos familias en las que hay distintos individuos que son portadores de una variante patogénica en alguno de estos genes. En este pedigrí que se os muestra aquí... Ah, mira. Ahí estaba. Es que es complicado, ¿eh? Lo voy a dejar, creo. Por imposible. Bueno, la penetrancia incompleta, como digo, es común tener portadores de mutaciones, pero solo algunos individuos van a manifestar la patología y otros no. ¿Esto por qué es? Bueno, pues realmente tenemos que tener en cuenta que estamos ante una patología francamente compleja, en la que factores genéticos, por un lado, ya sean mutaciones, polimorfismos, factores adquiridos en algunos casos o factores ambientales, van a ser los que finalmente van a determinar el que se manifieste o no esa patología. Se necesita del cúmulo de distintos factores de riesgo hasta que se alcance un umbral determinado. Para ver cómo se modula la penetrancia de la enfermedad por los factores genéticos de riesgo asociados con síndrome hemorítico-urémico, hace unos años llevamos a cabo un estudio, aprovechando que teníamos en el registro español de síndrome hemorítico-urémico, teníamos muchas muestras secuenciadas, no solo de pacientes, pero también de todos los familiares de esos pacientes, en algunos casos familiares, muchos de ellos sanos, o en otros casos familiares que también desarrollaban la patología. Analizando la estructura genética de todas estas familias, lo que pudimos observar era que realmente la penetrancia viene modulada, como os decía, por el acúmulo de distintos factores de riesgo, a mayor cúmulo de factores de riesgo genéticos, ya sean mutaciones o polimorfismos, pues esa penetrancia va a ir aumentando. En la gráfica que tenéis a mano izquierda, pues lo que se puede ver es como en la parte baja de la gráfica, tenemos individuos con una mutación patogénica, que tienen, bueno, una penetrancia relativamente baja, y esa penetrancia va a ir aumentando si el individuo, además de tener una mutación patogénica, acumula algún factor de riesgo adicional, por ejemplo, polimorfismos de riesgo, que los polimorfismos per se no son patogénicos, pero sí empiezan a sumar al riesgo cuando hay la presencia de una variante claramente patogénica. Y como podéis ver en la parte, en la línea azul, en la gráfica, el mayor riesgo, pues lo presentan aquellos individuos que han heredado dos variantes patogénicas y además factores genéticos polimórficos de riesgo. Bueno, os decía que hay algunas mutaciones que se asocian de manera transversal con distintas patologías. Ejemplos de ellos, pues deficiencias parciales de factor H o incluso de factor I, aquí en este ejemplo os muestro, pues están asociados con síndrome hemorítico-urémico atípico, C3G o degeneración macular. En este punto, lo que nos hemos dado cuenta es que los polimorfismos comunes juegan un papel importante en definir el fenotipo. Hay una cosa que se me ha olvidado decir y es que igual que las variantes patogénicas son específicas de cada patología, los polimorfismos, es decir, variantes comunes que todos tenemos, también se asocian de manera específica con una u otra patología. Entonces, hay un estudio muy bonito, que bueno, es un poco complejo de entender aquí, pero simplemente quedaros con la idea. En este estudio lo que hicieron es vamos a analizar en cohortes de pacientes con degeneración macular que tienen alteraciones, que tienen una mutación en el gen de factor H y pacientes que tienen la misma mutación en factor H, pero que tienen síndrome hemolítico-urémico atípico. Y estudiaron la contribución de esas variantes polimórficas en ambas cohortes. Y bueno, de una manera muy sencilla, si os fijáis simplemente en los grupos que indico con las flechas, donde el rojo es degeneración macular y el azul es síndrome hemolítico-urémico atípico, en la gráfica de la izquierda se representa el cúmulo de factores polimórficos de riesgo asociados con degeneración macular. Y como podéis ver, pues hay un acúmulo mayor, significativamente mayor, en el grupo con degeneración macular, que son los rojos, frente a los que la flecha azul que tienen síndrome hemolítico-urémico atípico. Sin embargo, en la gráfica de la derecha, donde se representan factores de riesgo para síndrome hemolítico-urémico atípico, se ve que la situación se invierte. Aquellos pacientes que tienen la mutación patogénica en factor H y que acumulan los factores de riesgo polimórficos asociados con síndrome hemolítico-urémico atípico, o sea, tienen más variantes polimórficas asociadas con síndrome hemolítico-urémico en esos pacientes que desarrollan síndrome hemolítico-urémico atípico y no los que tienen degeneración macular, que tienen bastantes pocos factores de riesgo asociados con ellos. Con lo cual, estas variantes polimórficas ayudan ante situaciones que hay una variante patogénica que se puede asociar de manera transversal con distintas patologías, ayudan a definir el fenotipo final. Bueno, ahora quería abordar en esta última parte de la charla un poco los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de categorizar las variantes patogénicas que nos encontramos en estos pacientes. Sabéis que este es un tema bastante complejo, donde hay un constante aprendizaje y siempre estamos volviendo atrás según a la luz de los que se van identificando nuevos hallazgos científicos y se vuelve atrás para volver y cómo se categorizan esas variantes. Bueno, como sabéis, en general se aplican las guidelines que el American College of Medical Genetics desde hace ya muchos años está trabajando y da una serie de pautas para cómo categorizar las variantes como podéis ver aquí en distintas categorías que van desde variantes patogénicas, variantes benignas y toda la escala de grises si queréis que nos podemos encontrar entre medias. Entonces, bueno, da las guidelines para realmente asignar la probabilidad de que estemos ante una variante patogénica, una variante benigna o una variante de significado incierto cuando no podemos definir hacia qué lado nos vamos. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para categorizar estas variantes? Bueno, el primero de ellos que se suele utilizar suele ser el de frecuencia alélica, es decir, cómo de presente está ese cambio en la población en general y en los enfermos. Normalmente, como sabéis, una mutación, bueno, por definición, la frecuencia alélica tiene que estar por debajo del 1% en la población control. Si aparece por encima del 1%, se considera una variante polimórfica y no es una variante patogénica per sí. Además, estamos ante una patología ultra rara, con lo cual, el tipo de variantes patogénicas a las que nos vamos a enfrentar tienen que ser variantes raras. Normalmente, como podéis ver aquí en esta gráfica, normalmente el tipo de variantes el tipo de variantes que suelen presentarse en pacientes de síndrome hemorítico-urémico atípico, se encuentran en ese paciente, ni siquiera están presentes en la población control, que son el color anaranjado en esas columnas, pues es lo que se representa variantes que se han encontrado exclusivamente en el paciente. O sea, que suelen ser variantes, obviamente, únicas. Entonces, ya si estás ante una variante o que tiene una frecuencia muy baja en población control, del 1 por 1.000, 1 por 10.000, o una variante única, pues hay más probabilidades de que pueda ser patogénica. Además, se aplican algoritmos bioinformáticos, que son los análisis insílico, que os muestro aquí en la parte derecha de la diapositiva, a distintos tipos de algoritmos, y, de nuevo, en función de lo que estos algoritmos predicen a nivel molecular de cómo de dañino puede ser este cambio en la proteína, pues podéis categorizar, según se ponen de acuerdo, ver si tenéis seis algoritmos que te dicen que es patogénico, entonces estás ante una variante claramente patogénica. Pero tenemos toda la escala de grises y combinaciones que nos van a servir a ayudar ante qué probabilidades tenemos de que sea una variante patogénica o benigna. La verdad es que estos abordajes que son lógicos que se utilicen tienen también pues sus limitaciones porque también fallan y a veces una variante que se ha podido categorizar como patogénica no lo es o una variante que se ha categorizado como benigna sí que es patogénica. Y esto lo sabemos, por ejemplo, haciendo un estudio en el gen de factor H que es la molécula, yo me atrevería a decir, la que está mejor categorizada desde el punto de vista funcional, que sabemos muy bien lo que hace en el sistema de complemento, que tenemos herramientas en los laboratorios para estudiar si la función está alterada o no, pues se cogieron todas estas variantes que veis aquí que están distribuidas a lo largo de toda la molécula, estas son variantes que se encontraron en pacientes de síndrome hemorítico-urémico y se comparó y se comparó el resultado de predicción de patogenicidad que se obtenía utilizando los distintos criterios, utilizando el criterio de, bueno, esa tabla es muy compleja, no pretendo que lo veáis en detalle, simplemente en las tres últimas columnas en el lado de la derecha está la asignación de patogenicidad o de sí es benigno en base a, donde pone summary, se refiere a datos de laboratorio donde se han hecho ensayos funcionales y se ha determinado si esa variante es patogénica o no. Donde pone a novel prediction es el resultado de esos algoritmos bioinformáticos que os comentaba. Y en la última columna es simplemente pues la frecuencia alélica de esos cambios en la población control. Abajo del todo podéis ver el porcentaje de variantes, por ejemplo, que se asignarían como benignas y como podéis ver el porcentaje cambia enormemente según el método que se utilice. Por ejemplo, el porcentaje de benignas con los algoritmos bioinformáticos es un 32% y sin embargo, cuando se hacen ensayos funcionales y se testan en el laboratorio se ve que muchas de esas variantes benignas por algoritmos bioinformáticos son realmente variantes patogénicas porque tienen un impacto funcional en la molécula que explican y justifican completamente la desregulación del complemento en ese paciente. Bueno, con esto ya para resumir lo que realmente quiero indicaros que es compleja, muy compleja la categorización de estas variantes patogénicas. Hay una serie de herramientas, algunas tienen sus limitaciones, realmente lo más adecuado es hacer ensayos funcionales pero esto tiene una limitación porque obviamente es muy costoso en tiempo, esto se realiza a nivel de investigación sobre todo y no es asequible para mucha gente pero bueno, poco a poco se van generando datos en la literatura y se van reportando y estarían pues ahí accesibles a la comunidad para que esté esa información disponible. Bueno, ya para ir terminando también, ¿cuáles son los análisis moleculares del complemento que están recomendados o que se van a recomendar en las próximas guías cádigo? Hay un manuscrito ahora en preparación y aquí os quiero adelantar un poco pues lo que se ha consensuado con los expertos en este campo. Bueno, el análisis genético es un análisis, tiene que ser un análisis completo que incluye pues la secuenciación de una serie de genes candidatos como podéis ver ahí el gen de factor H, el gen de MCP, factor I, C3, factor B, incluso el gen que codifica para la proteína relacionada de factor H número 1, en concreto el exon 6. Los análisis genéticos tienen que venir acompañados de lo que se llama el análisis de variación del número de copias de genes. Esto es una tecnología por ejemplo como la MLPA es una tecnología adicional a la secuenciación. ¿Por qué? Porque en síndrome hemolítico-urémico atípico hay una serie de reordenamientos genómicos que escapan digamos a la detección por secuenciación y que son detectados solo cuando se analiza el número de variación de copias y esto afecta fundamentalmente a la familia de genes de factor H. Por supuesto también habría que secuenciar genes que codifican para DGKE o cagualamina C que también de manera puntual se encuentran en este tipo de pacientes. Trombomodulina que es un gen que se había utilizado como candidato en los últimos años ahora hay que decir que está un poco en entredicho. No está claro que trombomodulina sea realmente un gen candidato para síndrome hemolítico-urémico atípico. Hay que recordar que hay que analizar variantes de riesgo polimórficas. En síndrome hemolítico-urémico atípico sabemos que hay dos aplotipos comunes es decir que todos aquí tenemos esas variantes en el gen de factor H el aplotipo H3 o en el gen de MCP SGGAC porque son factores genéticos de riesgo que contribuyen como hemos visto cuando hay una variante patogénica adicional. Ejemplos de luego variantes prototípicas pues variantes pérdida de función en todos esos genes reguladores y también encontramos variantes ganancia de función en genes activadores del complemento como C3 factor B o genes relacionados. Y por supuesto en algunos casos pues hay que mirar también los anticuerpos antifactor H que se encuentran en algunos de estos pacientes. Y ya para ir terminando bueno ¿cuáles son los beneficios de estos estudios genéticos a pesar de las limitaciones a las que nos podemos enfrentar nos aportan un valor añadido sobre todo en cuanto a reforzar como pongo aquí el diagnóstico? Bueno hay que recordar que el diagnóstico es un diagnóstico clínico no hay que los estudios de complemento son posteriores pero ayuda cuando se encuentran variantes patogénicas por ejemplo ayuda a reforzar ese diagnóstico de síndrome hemorítico-urémico atípico mediado por alteraciones en complemento. Va a afectar en cómo o informar sobre el pronóstico la respuesta a los tratamientos por supuesto y el manejo va a ayudar porque va a de alguna manera sabemos que según que alteración genética tengas vas a tener un riesgo mayor o menor a sufrir una recurrencia de la enfermedad ante pacientes que hayan podido someterse a un trasplante renal o pacientes que incluso que se les ha discontinuado ya el tratamiento y se quiere saber el riesgo de que tengan o no una recidiva de la enfermedad. Aquí va a salir bueno pues hay tres bloques fundamentales de alto riesgo riesgo moderado o bajo riesgo en función de esos hallazgos moleculares que hemos encontrado. El impacto de las variantes patogénicas según en que genes están pues van a tener pueden tener un impacto diferente. Alto riesgo pues mutaciones prototípicas en factor H como podéis ver MCP-C3 factor B proteínas relacionadas aquellos que tienen altos títulos de anticuerpos ante factor H están en esa caja de alto riesgo a tener una recidiva. Riesgo moderado por ejemplo alteraciones en el gen de factor I el impacto es un poco diferente o variantes de significado incierto que hay que tenerlas en cuenta está ahí y a lo mejor se descalifica en ese bloque de moderado títulos bajos y luego bajo riesgo pues aquellos en los que no se han encontrado variantes genéticas o a lo mejor cuando ya los anticuerpos se han negativizado pues se considera variantes perdón bajo riesgo. Así que la genética yo creo que ayuda bastante a ese cómo eso en la clínica cómo vais a tener que abordar pues todo el manejo del paciente y va como os pongo ahí en la última frase pues ayudar un poco también a las decisiones de el tratamiento como si tiene que ser largo plazo si se puede descontinuar y cómo hay que estar uno de atentos a ellos. Y ya por último bueno a veces hacemos el análisis genético y en muchos casos no encontramos nada en genes de complemento que hemos mirado en nuestra serie española pues tenemos entre un 35 y 50% de los casos donde no identificamos nada ante esta situación bueno pues nos enfrentamos a distintos escenarios podemos pensar que a lo mejor se nos haya escapado la detección de alguna variante bueno es una posibilidad pero hoy en día yo creo que ya la probabilidad de que se haya escapado una variante es pequeña puede ser que haya genes nuevos que todavía no hemos identificado por supuesto esa ventana esa posibilidad está ahí o lo que en la mayor parte de los casos ocurre es que se trate de un hemolítico urémico atípico secundario realmente ahora bien en estos casos secundarios qué papel puede jugar el complemento en estos casos porque a lo mejor os decía antes el complemento puede ser a lo mejor la causa primaria pero en otros casos el complemento a lo mejor no es lo que pone en marcha digamos el mecanismo patogénico pero a lo mejor luego puede contribuir a exacerbar un daño que se haya puesto en marcha por otros motivos y en el caso de los secundarios eso también puede ser una posibilidad en las que una vez se va alterando ese endotelio por distintos motivos por ejemplo por distintos fármacos etcétera ese endotelio que se puede ir deteriorando puede a su vez ir activando también el sistema del complemento y de hecho también traigo aquí este trabajo de los franceses porque aunque ellos aquí tratan de decir que la genética es muy distinta en estos secundarios efectivamente es distinto sin embargo tiene una frase muy interesante aquí que yo decía bueno pues fíjate incluso en los secundarios parece que el complemento tiene que ver porque dicen que la frecuencia en los pacientes de síndrome hemorítico urémico secundario la frecuencia del haplotipo de riesgo en MCP es decir de variantes comunes estaba significativamente aumentado con respecto a la población control es decir que incluso esas variantes polimórficas que yo os decía que juegan un papel cuando tienes variantes patogénicas bueno pues según qué tipo de disparador o en qué situación o contexto este paciente puede también empezar a contribuir a aumentar este riesgo de que se desarrolle un síndrome hemorítico urémico atípico probablemente el complemento se active de manera transitoria y ya está pero puede ejercer un daño y bueno ya pues termino algunos mensajes así un poco claves pues bueno el estudio genético del complemento realmente tiene que ser un estudio completo que implica por supuesto secuenciación de genes candidatos y también hay que detectar variación del número de copias sobre todo como decía en la región de los genes de la familia de factor H la interpretación de variantes genéticas es francamente complicado incluso para los que trabajamos en complemento el día a día hay muchas variantes que no tenemos realmente información disponible para determinar si es la causante o no de la patología en ese paciente que a fin de cuentas es lo que es necesario para poder establecer quizás pues terapias con el eculizumab por ejemplo es complicado pero bueno se va avanzando y se va construyendo cada vez más para aportar información variantes comunes son importantes no son patogénicas per se pero ayudan a definir ese fenotipo o modular la susceptibilidad de la enfermedad y realmente con todo esto es inevitable que vamos encaminados a una medicina realmente personalizada porque realmente ante cada caso según su situación y background genético pues tendremos que definir cuál es el mejor manejo terapia etcétera etcétera que le podamos aportar y sin más pues muchísimas gracias por vuestra atención muy bien bueno en primer lugar muchas gracias a Gustavo y los organizadores de la reunión por invitarme a participar y voy a empezar después esta brillante charla de Elena Goicochea sobre las bases genéticas de la enfermedad yo voy a dar el salto a la clínica a ver si funciona esto el salto a la clínica porque hay que tener en cuenta que el síndrome hemoliticulémico atípico primario es una forma de microangiopatía trombótica de microangiopatía trombótica estos son mis disclosures y es importante tener claro que es una microangiopatía trombótica una microangiopatía trombótica lo tenéis ahí representado es una entidad que consiste en un daño muy grave y difuso del endotelio vascular de las células endoteliales vasculares ahí veis bueno esto es difícil hay diversas hay una variedad de etiologías que dañan el endotelio ahora lo vamos a ver pero ese daño endotelial genera por una parte una agregación de plaquetas que tratan de combatir ese daño eso lleva a una reducción en el número de plaquetas a una oclusión del vaso y a una isquemia distal una isquemia distal y por otra parte los hematíes los hematíes que veis ahí dentro chocan chocan contra esos trombos de plaquetas y se produce un tipo de anemia mecánica la llamada anemia hemolítica microangiopática que se caracteriza por la presencia de hematíes deformados en el frótis de sangre periférica los famosos esquistocitos una LDH muy alta bilirubina elevada hay aptoglobina muy baja como todas las hemólisis intravasculares esta expresión hematológica en el análisis rutinario de sangre es una expresión de lo que está ocurriendo dentro de los vasos este algoritmo ya os lo puso Elena y esto es fundamental esto es el algoritmo propuesto por las guías Cadigo y las guías Cadigo recomiendan ante cualquier enfermo que diagnostiquemos una microangiopatía trombótica es decir anemia trombocitopenia aumento del LDH etcétera descartar rápidamente una PTT una púrpura trombótica trombocitopénica ahora veremos esto y una vez descartado ya podemos hablar de síndrome hemolítico urémico dentro del síndrome hemolítico urémico hay que descartar primero el síndrome hemolítico urémico por toxina siga ahora lo veremos también y una vez descartado el resto proponen ahora probablemente cambie la terminología que es una terminología muy antigua y poco patogénica pero proponen hablar ya de síndrome hemolítico urémico atípico y como veis aquí hay muchas causas infecciones enfermedades autoinmunes cánceres etcétera etcétera que serían los síndromes hemolíticos urémicos atípicos secundarios o microangiopatías trombóticas secundarias y aquí a la derecha ya nos quedaríamos con el síndrome hemolítico urémico atípico primario primario que tiene una estrecha relación con lo que os ha contado Elena de trastornos del complemento todo esto lo podemos simplificar podemos hacer un esquema mucho más sencillo de tratar de agrupar rápidamente un enfermo con microangiopatía trombótica en una de estas cuatro categorías secundarios pérez que es una de estas da ¿qué es la que te 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 es la que te se debe a un déficit en la actividad de esta enzima de esta enzima de estos multímeros y dañan el endotelio y ponen en marcha la microangiopatía trombótica. Por lo tanto, la mejor forma y la más rápida de descartar o confirmar una PTT es la determinación de la actividad del ADAMS-13 y se requiere una actividad inferior a 5 o 10% de lo normal para poder establecer este diagnóstico. Ahora bien, si no podemos, por las condiciones locales en que trabajamos determinar la actividad del ADAMS-13, hay un score clínico, el Plasmic Score, que ha sido validado en diversos estudios y es muy importante. Y como ves ahí, da un punto a cada uno de estos factores. Los más importantes, a mi juicio, son la reducción de plaquetas muy extrema, por debajo de 30.000. La PTT tiene una trombocitopenia más intensa que el síndrome molítico-urémico, aunque cuidado, que aquí hay muchos overlap, hay muchas diferencias. Pero, bueno, esto es un punto a tener en cuenta, que el enfermo no tenga un cáncer, que no sea un trasplantado. Y otro aspecto importante, por supuesto que la coagulación sea normal, un aspecto importante es que la creatinina sea inferior a 2, porque la PTT afecta poco al riñón en general. Y la función genal suele ser normal o solo muy discretamente elevada. El síndrome molítico-urémico por toxina siga, ya lo conocéis bien, es una forma frecuente, frecuente, que siempre hay que pensar en ella, de síndrome molítico-urémico. La patogenia se debe a infecciones del tracto gastrointestinal por Escherichia coli. Se produce ahí la toxina siga que pasa a la sangre y, por mecanismos bien conocidos, produce un daño endotelial y pone en marcha ese daño endotelial y microangiopatía trombótica. Es mucho más frecuente en niños y tiene un dato clave, que es la predominancia de manifestaciones gastrointestinales. Son típicos los niños con diarrea sanguinolenta, aunque la variedad de manifestaciones digestivas es muy amplia. Es típico que se presenten epidemias, en epidemias por diversos factores ambientales y, por lo demás, la clínica es la de anemia, trombocitopenia y fracaso renal agudo. Y, yendo a las secundarias, hay una multitud de causas que pueden producir ese daño endotelial, como veis ahí, enfermedades sistémicas, infecciones, tumores, fármacos, pero hoy en día la causa más frecuente son los fármacos, los fármacos. Y dentro de ellos hay algunos clásicos como los anticonceptivos orales, pero hoy en día predominan los nuevos fármacos antitumorales, los anti-Berg, gencitabina, inhibidores de la tirosinquinasa, pueden dañar el endotelio y producir esto en enfermos tumorales. Y, muy importante, los fármacos que usamos en el trasplante renal. Los inhibidores de la calcineurina y los inhibidores del emetor tienen capacidad para dañar el endotelio y producir, de hecho, es una causa muy frecuente de síndrome hemolítico urémico secundario. Bien, este trabajo ya lo mencionó Elena, esta es una gran serie francesa de síndromes hemolíticos urémicos secundarios, y os lo pongo aquí, o microangiopatía trombótica secundaria, ya veis que la terminología todavía varía mucho. Lo pongo porque, daros cuenta que el secundario es mucho más frecuente que el primario. Mirar aquí, en esta serie de 564 casos, solamente el 6% eran causas primarias, el resto eran fármacos, infecciones, cánceres, etcétera, etcétera, y la evolución fue bastante mala, como veis aquí a la derecha. Son trastornos muy serios, muchos pacientes requieren o acaban en diálisis, 10% de los casos fallecieron. Son cuadros muy agresivos, con una presentación realmente devastadora. Para hacer un diagnóstico diferencial rápido de todas estas secundarias, uno ve la lista y dirá, bueno, tengo que estar aquí dos meses para estudiar a este enfermo, que se me está muriendo delante de mis narices, ¿no? No es tan difícil. En realidad, con una historia clínica bien hecha, ya se avanza muchísimo, porque, como os decía, una de las principales causas son los fármacos. Son los fármacos. Hay que hacer una buena exploración. Y después una bioquímica general, como os decía, un frotis de sangre periférica, aptoglobina, estudio de coagulación. Y después todo esto que pedimos siempre en un enfermo, que sospechamos una enfermedad inmunológica, ¿no? ANA, anti-DNA, niveles de complemento, serologías virales. También proteinogramas y niveles de homocisteína para esas formas raras de síndrome hemolítico urémico son determinaciones fáciles de hacer y que descartan, pueden orientar hacia un SUA porciano cobanamina o un SUA, y hay casos descritos por gammapatías monoclonales. Bueno, pero una vez que hacemos este rápido diagnóstico diferencial y hemos excluido las secundarias, razonablemente, las PTTs con el ADANS-13 o con el SCORE y el STEC, síndrome hemolítico urémico, por exclusión ponemos ya el apellido de SUA atípico primario. Y esto es muy importante recalcarlo, que se trata de un diagnóstico de exclusión. Ahí vamos a pedir el estudio genético, pero el estudio genético va a tardar dos, tres meses y los resultados, como también ha contado Elena, son difíciles de interpretar, hay casos que no se encuentra nada. Por tanto, el diagnóstico es clínico y hay que tratar antes de tener el estudio genético. Esta clasificación en estos cuatro apartados es fundamental, porque cada una de ellas tiene su tratamiento específico. En las secundarias, obviamente, el tratamiento es el de la causa. Si es un fármaco, retirarlo. Si es un lupus, tratar con inmunosupresores. Si es una infección, tratar la infección, etcétera, etcétera. En la PTT, el tratamiento de primera línea es la plasmaféresis, plasmaféresis de instauración urgente. En el síndrome de olitiburémico por sigatoxin se recomienda un tratamiento de soporte. La gran mayoría de casos evolucionan favorablemente. Hay casos que no, pero bueno, digamos que el tratamiento recomendado en general, en las guías es de soporte. Y, en cambio, en el SUA atípico primario, ese que hemos establecido con este diagnóstico diferencial, el tratamiento es bloqueo del complemento, eculizumab. El eculizumab fue una droga que apareció, un fármaco que apareció hace ya algo más de 10 años y que supuso una auténtica revolución, no solamente en el SUA atípico primario. Toda explosión que tenemos en los últimos años de conocimiento del complemento, nuevos inhibidores del complemento, deriva de todo esto. Ha sido un fármaco realmente espectacular. Ya sabéis que el eculizumab bloquea el C5, que, por tanto, previene la formación del complejo de ataque de la membrana y la vía terminal del complemento. Y ya los primeros estudios controlados mostraron un rápido incremento de las plaquetas, de la hemoglobina, corrección de esas anomalías hematológicas y, sobre todo, muy importante, recuperación de la función general. Este es el primer estudio que se publicó en el New England. Y, bueno, podríamos decir, bueno, ya se resolvió todo esto del heboliticurémico, con el eculizumab. Pero no es así en la vida real. Este es un estudio francés que apareció en 2014. Y mirad, en relación con los controles históricos, veis aquí que la enfermedad renal terminal, a los tres meses y al año, había bajado la incidencia claramente, claramente, de 46 a 17, de 63 a 25. Pero todavía había casos que, a pesar del eculizumab, no mejoraba su función renal y se quedaban en diálisis. Y esto ocurre por una cosa importantísima. Y es que cuanto antes iniciemos el bloqueo del complemento, mayor va a ser la recuperación de función renal. Hay muchos estudios ya en este sentido. Una experiencia acumulada muy importante. Esta es una de ellas, mirar la evolución del filtrado glomerular, la recuperación del filtrado glomerular, arriba los enfermos que empezaron a recibir el eculizumab antes de siete días desde el diagnóstico. Es decir, la primera semana tras la instauración clínica del diagnóstico, mirar la evolución y compararlo con los pacientes en los que se inició el eculizumab después de esos siete días. Una muy clara diferencia. Si uno se imagina un vaso que se está cerrando por esa microangiopatía, se entiende fácilmente. Si uno tiene el vaso cerrado durante dos, tres, cuatro meses, el órgano se va a morir, a necrosar, y aunque pongamos el eculizumab, va a desaparecer la anemia, la trombocitopenia, pero no va a haber recuperación de función renal. Este era un fallo que se cometía mucho al principio. Como el eculizumab es un fármaco caro, en muchos países se requería el estudio genético, se empezaba a usar eculizumab cuando el enfermo llevaba cuatro meses en diálisis y ahí era casi milagroso que recuperaran algo de función renal. Este es un punto clave. Pero en la práctica clínica todavía hay causas de retraso en el tratamiento, que es lo que voy a comentaros ahora. Ahora, una de las causas que sigue estando ahí es el uso de plasmaféresis y dar un tiempo de espera a ver si el enfermo mejora. La plasmaféresis fue el primer tratamiento que se usó para esto, supuso una mejoría, pero mirar aquí, esta es una tabla que refleja los efectos de la plasmaféresis antes de que apareciera el eculizumab. Y ya veis que en la izquierda, el riesgo de muerte o insuficiencia renal en el primer año y era muy importante, superior al 50%, influye mucho el tipo de mutaciones, como os decía Elena, pero a los tres a cinco años, más del 75% de los casos estaban en diálisis o se habían muerto y era casi imposible trasplantar a estos enfermos por el grado de la gran posibilidad de recurrencia. Esto de la plasmaféresis es importante porque si empezáis a hacer plasmaféresis, si es un enfermo con síndrome hemolítico urémico, en muchos de ellos hay una mejoría de la anemia y de la trombocitopenia. Aquí tenéis un estudio, ya veis en la izquierda, en azul son los enfermos con síndrome hemolítico urémico atípico y en color magenta, no sé qué colores es ese. Son casos con PTT. Ya veis que a la izquierda, los casos con SUA atípico, tratados todos ellos con plasmaféresis. Esto es todo plasmaféresis. Había mejoría de las plaquetas y de la anemia, pero en cambio a la derecha veis que no había casi nunca recuperación de función renal. Entonces, muchas veces empezamos, esta es una costumbre que todavía dicen algunos, vamos a usar plasmaféresis antes de pegarme con el gerente de mi hospital para que me autorice el Eculizumab y vemos que mejora la anemia y mejora las plaquetas, está respondiendo, pero el enfermo sigue en diálisis y estamos perdiendo un tiempo precioso para bloquear el complemento. Después hay otro factor que es la pereza mental, la pereza diagnóstica. Casi todos los enfermos vienen con un fracaso genal agudo muy grave y dicen, bueno, tiene anemia, bueno, tiene un fracaso genal agudo, ¿cómo no va a haber anemia? Y eso de las plaquetas, bueno, no tienen plaquetas tan bajas como en la PTT y por tanto que tenga 100.000, 80.000, eso es muy inespecífico, vamos a dializar al enfermo, está hipertenso, vamos a esperar un poco. Es decir, hay que estar siempre pensando, tener esa alerta diagnóstica. Os voy a contar un caso clínico que ilustra otra causa de esos retrasos. Y es que, un concepto muy importante, la microangiopatía trombótica, el síndrome hemolítico-urémico, afecta sobre todo al riñón, pero puede afectar a cualquier otro órgano. Mirar este caso clínico que vivimos en el hospital, 23 años, embarazada, que ingresó en la semana 30 por hipertensión. La función genal y el hemograma era normal. Se pensó en una preeclampsia y se hizo una cesárea, pero tras la misma intensa anemización, trombopenia, LDH alta, es decir, una microangiopatía trombótica, pero tenía una enorme elevación de enzimas hepáticas, más de 2.000. Y la enferma empezó a deteriorarse, era de otro hospital, con inestabilidad hemodinámica, coagulopatía, se descartó un sangrado activo ginecológico, y la diagnosticaron de fallo hepático fulminante, y la trasladaron a nuestro hospital para un trasplante hepático. De hecho, la recibieron los cirujanos de trasplante hepático, y se estaba prevaneando ya todo esto, pero nos llamaron, porque la enferma, por una parte de la vida, le habían salido lesiones purpúricas, necrotizantes en piernas, tenía anemia, trombocitopenia, ya tenía una creatinina de 2,7, sigue con las transaminasas muy altas, y lo que hicimos fue un estudio de la anemia cuidadoso. Tenía esquistocitos, tenía un KUNS negativo, la aptoglobina era indetectable, descartamos un APTT rápidamente, midiendo el ADANS-13, y dijimos a los compañeros de hígado, vamos a probar con Eculizumab, le pusimos Eculizumab, este es un fármaco realmente espectacular, si lo habéis usado, casos auténticamente de cómic, enfermos que están muriendo y a las pocas horas están, y este fue un caso parecido, ya con la primera dosis empezaba a haber una rápida mejoría clínica, y al alta estaba con una función renal normal, las transaminasas mucho mejor, lo de la piel era necrosis, por microangiopatía trombótica de piel, que también puede afectar a la piel, se hizo un estudio genético, no se encontró nada, salvo una variante en gen de la vitronectina, que no sé qué significación tendrá, y la enferma quedó perfecta, quedó perfecta, un ejemplo de cómo un fallo hepático enmascaró una microangiopatía trombótica que se resolvió con bloqueo del complemento, hay que recordar esto, la microangiopatía trombótica puede afectar a cualquier órgano, otro tema que puede inducir a confusión es la aparición en el embarazo, como en esta mujer, en realidad, probablemente el embarazo sea un factor desencadenante, este es un estudio liderado por Santiago Rodríguez de Córdoba, de varios hospitales españoles, con 22 casos de SUA relacionado con embarazo, y veis ahí que la mayoría aparecen justo después del parto, justo después del parto, y la cesárea, en nuestra experiencia, es un factor desencadenante, y en la experiencia española, los tratados con Eculizumab, como veis arriba, tuvieron una supervivencia renal del 100%, es muy importante hacer el diagnóstico diferencial en el embarazo del SUA con la preeclampsia y el HELP, la anemia, la trombocitopenia, el fracaso genal suele ser más grave en el SUA, pero muy importante la cronología, la mayoría de los casos de SUA aparecen justo después del embarazo, perdón, del parto, y se agravan después del mismo, y en cambio en el HELP y en la preeclampsia, el parto es lo que lleva a la resolución del cuadro en la mayoría de los casos, esto es muy importante en el diagnóstico diferencial. Pero hay otros dos aspectos importantes. Uno de ellos es que es muy difícil, como os decía Elena, diferenciar un primario de un secundario. El enfermo no llega con un cartelito que diga yo soy un primario, yo soy un secundario. Son enfermos que llegan muy malos, con anemia, trombocitopenia, y hay que tener en cuenta que incluso en los casos genéticos, como os decía Elena, en muchos de estos hay un precipitante, un fármaco, una infección, y al fin y al cabo, como ella decía, es un balance entre predisposición genética y factor desencadenante. Y, de nuevo, insistir en esto, que 40 o 50% de los casos de su atípico primario, con ese diagnóstico, no se encuentran anomalías genéticas, pero responden al eculizumab, al eculizumab, igual que los pacientes que tienen una mutación. Esto ya os lo comentó Elena, lo de la probable activación transitoria del complemento en los SUA secundarios. Este es un tema en discusión. Nosotros somos partidarios de ciclos cortos de eculizumab en los casos de SUA secundario, en los que tras siete días de tratar la causa no ha habido una mejoría. Por ejemplo, se retira el fármaco, tacrolimus, un inhibidor de elemento a un enfermo y sigue en diálisis, no mejora. Recomendamos un ciclo de eculizumab, muy corto, porque no tienen un trastorno genético, en nuestra experiencia, y en la de otra, en esta revisión del que revisábamos los casos publicados, pero hacen falta estudios prospectivos, que es el problema. Va a ser muy difícil. Ahora hay varios intentos en marcha, pero es muy difícil hacer un estudio de estas características. Y ya para acabar, otro gran factor de confusión, que es la hipertensión. Es la hipertensión. En todas las listas de SUA primario aparece la hipertensión maligna como una causa de microangiopatía trombótica por sí misma. En esta gran revisión de Fadi Facuri en el ANSET, ya veis que SUA secundarios pone fármacos, enfermedades autoinmunes, hipertensión maligna. Y tradicionalmente se piensa que una hipertensión muy grave puede causar un daño endotelial y poner en marcha todo esto. Pero un fallo clamoroso de todos estos estudios es que nos decían, bueno, ¿y a qué se debe la hipertensión? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Nosotros lo hemos estudiado al revés. Hemos estudiado 55 casos de SUA atípico primario con estudio genético todos, todos con estudio de fondo de ojo y saben que la hipertensión maligna el diagnóstico se basa en una hipertensión tremendamente elevada y que tenga hemorragias o sudados en el fondo de ojo. Y en estos 55 casos solamente hubo 7 que eran niños con formas leves con tensión normal. En el resto la hipertensión era tremenda, tremenda. Ya veis ahí debajo 200, 110, 240, 120. En el 87% de los pacientes había hipertensión grave e incluso 34% tenían hemorragias y sudados en el fondo de ojo. Y en este trabajo vimos, por supuesto, que hubo una clara diferencia en la supervivencia genal en los tratados o no tratados con Eculizumab, tanto los que tenían hipertensión maligna como los que no. Y, por tanto, esto es un error que sigue ahí porque mucha gente cuando ve un síndrome hemolítico urémico atípico primario, primario, la mayoría están muy hipertensos y dicen, bueno, vamos a poner tratamiento antihipertensivo a ver qué pasa. Y de nuevo empieza el retraso, controlamos la tensión, pero el enfermo no recupera función renal. Y en este estudio, que comentaré más ampliamente en la siguiente sesión, en este estudio hemos hecho un análisis de casi 200 casos de hipertensión maligna, de hipertensión maligna, pero aquí por primera vez los hemos diferenciado en la etiología de la hipertensión maligna. Cualquier hipertensión se puede malignizar, pero ya veis ahí a la izquierda que las formas las más frecuentes por supuesto son las primarias, las esenciales. Había también renovasculares, feocromocitamas. Ahí es muy raro que aparezca anemia y trombocitopenia. Puede aparecer, pero es raro. En cambio, en el otro extremo, en el SUA, típico primario con hipertensión maligna, la microangiopatía hematológica es prácticamente constante. Hay que tener en cuenta la nefropatía igea, que es otra causa, es la glomerulonefritis por excelencia que puede causar hipertensión maligna y hay que pensar siempre en ella. Y por último, un brevísimo comentario sobre el trasplante renal. En el trasplante renal, este es el algoritmo que proponíamos en la guía española hace unos años, en la microangiopatía trombótica puede aparecer de nuevo, de nuevo, en un enfermo con otras etiologías de insuficiencia renal y las principales causas las veis ahí, rechazo humoral, infección viral, pero sobre todo los fármacos inmunosupresores, los inhibidores de la calcineurina inhibidores del emetor y un tema muy importante son los casos que antes no podíamos trasplantar y que ahora les estamos pudiendo trasplantar pero con cobertura con eculizumab desde el primer día. Hay un estudio francés muy importante, ya lo comentaba Elena, que categoriza a los pacientes en alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo, mirar arriba el riesgo de recurrencia según esas categorías y debajo la evolución sin recurrencia según se pusiera o no eculizumab desde el primer día. Hay todavía gente escéptica en este sentido, esperan a que aparezca la recurrencia, nosotros creemos que es mucho más prudente empezar desde el primer día, como veis aquí en la serie francesa hubo una muy clara diferencia y por tanto para acabar insistir en que una microangiopatía trombótica es muy importante reconocerla y es fácil, anemia, anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, es muy importante hacer un rápido diagnóstico diferencial y tratar según la causa y cuando ponemos el diagnóstico de su atípico primario el bloqueo del complemento hay que iniciarlo lo antes posible, sin esperar al resultado del estudio genético que por otra parte es clave para evaluar riesgo de recaída, duración del tratamiento, etcétera. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias Elena y Manuel. Tenemos cinco minutitos solo para preguntas. Ya la veo a la doctora Fortunato. La intención de esta reunión era poder generar una interacción como la que tienen Manuel y Elena que trabajan juntos en la Universidad Complutense de Madrid de la misma forma que hemos hecho históricamente con los patólogos la relación entre el nefrólogo y el genetista para poder entender estas patologías tan complejas es básica. Nosotros nos dan informes y no sabemos realmente qué es lo que podemos hacer. Necesitamos esta conjunción para poder avanzar y esto es lo que quisimos transmitir. La doctora Fortunato tiene una pregunta. Gracias. Gracias. Buenos días. Gracias por las dos importantes conferencias. Voy a la primera pregunta para el doctor Manuel Praga y la segunda pregunta para la doctora Goycochea. Doctor, teniendo en cuenta la baja frecuencia de estos polimorfismos aplotipos de riesgo en un 6% de la población en los casos de patología secundaria que es a la cual nos enfrentamos los adultólogos adultólogos en general. Nosotros también consideramos como usted que el diagnóstico es clínico, el inicio es precoz del tratamiento a la espera del estudio genético. La buena respuesta al tratamiento con eculizumab en estos pacientes cuando después llega el estudio genético y nos muestra un aplotipo de riesgo, una variante de significado incierto, nosotros tenemos que sostener el tratamiento y una de las preguntas es si usted está de acuerdo cuando el estudio genético da negativo en continuar el tratamiento de estos pacientes y la segunda pregunta en relación al mismo caso es si el paciente viene de una evolución similar y tiene que enfrentar un trasplante renal y el diagnóstico genético es una variante digamos de este tipo o polimorfismos de riesgo, usted indica tratamiento con eculizumab en prevención al trasplante digamos sabiendo que un segundo gatillo va a poder desencadenar la misma enfermedad todo esto se lo pregunto porque bueno la mayoría de las exploraciones genéticas en pacientes que no tenían alteraciones genéticas contrastadas con las que tenían aún polimorfismos de riesgo de baja patogenia no mostraban que tenían microangiopatía los que no tienen alteraciones genéticas y sabiendo que un 40% de estos pacientes no tienen alteraciones genéticas y el diagnóstico es clínico es una situación que realmente tenemos problemas sobre todo con los financiadores ¿no? Sí, bueno muy oportuna la pregunta clínicamente hay casos que ya digamos que la sospecha de secundario es muy fuerte muy fuerte por ejemplo un trasplantado con niveles muy altos de tacrolimus por supuesto si tiene un lupus por ejemplo hay nefritis lúpiga que hace microangiopatía trombótica y hay otros que la duda es tendrá algo nosotros lo que hacemos es en los casos dudosos iniciar tratamiento pedimos estudio genético y después con el estudio genético ya tienes todas las cartas en la mano cuando tenemos un claro agente desencadenante y el estudio genético es negativo suspendemos pronto el euclizumab como digo un mes dos meses con resultados satisfactorios por cierto lo que comentaba Elena del estudio francés de los polimorfismos de riesgo también en el estudio español lo encontramos hay una mayor prevalencia de polimorfismos de riesgo o sea ese balance y si aparece una mutación genética prolongamos más el tratamiento y si el enfermo se queda en diálisis y está abocado a trasplante usamos ese algoritmo del trabajo francés categorizar según el perfil de riesgo y poner euclizumab en ese sentido nos gusta lo del euclizumab preventivo profiláctico sobre todo al principio porque el riesgo de recaída es sobre todo al principio del trasplante el enfermo tiene niveles más altos de anticalcineurínicos hay más infecciones virales y después hay que ir tanteando la suspensión del euclizumab siempre hay que estar incluso en los casos si una mutación clara cuando se quita el euclizumab ver pronto al paciente porque si recurre y reinstauramos rápidamente el euclizumab el pronóstico es bueno el problema como siempre si se retrasa el asunto Elena ¿funciona? ¿funciona? sí ahora sí perdón y le quería muchas gracias doctor muy amable y le quería hacer una pregunta a la doctora Coicochea también de un aspecto clínico tal vez el doctor pueda ayudar en esto es a propósito de que tengo dos pacientes que perdieron la función renal por gen de trombomodulina y lo que he visto que la doctora me corrija es un gen que no está asociado con otro o sea cuando aparece aparece separadamente no sé si es así y tal vez la pregunta es si pueden ser refractarios como están revaluando la probabilidad de que tenga asociación con un sub he tenido dos casos que perdieron la función renal con esa genética y una paciente en lista de espera para pretrasplante que tuvo una mat de riñón propio con una hipertensión maligna y la genética es gen de trombomodulina lo que he leído escasamente es que no responden al euclizumab no sé si podría darme alguna consideración si bueno no sé si me ves más o menos estamos aquí o sea la gen de trombomodulina como he dicho antes está un poco en cuestión está el trabajo original en New England y ahí luego está exclusivamente publicado lo que pasa es que bueno pues la experiencia en otros registros ya sea el francés incluso en el español de hecho hay un manuscrito en preparación del registro español liderado también por Santiago Rodríguez de Córdoba que él ha podido ver bien que realmente la frecuencia de ese tipo de variantes en trombomodulina no está más representado en la población de síndrome hemorítico-gurémico atípico en comparación con controles entonces en ese sentido no estaría apoyado como un gen candidato y lo que pasa es que alteraciones en estos genes no son el de trombomodulina en todos son relativamente frecuentes en la población control es decir aquí probablemente tengamos alteraciones raras en frecuencia en alguno de estos genes entonces bueno eso puede llevar a confusión obviamente es complicado porque en algunos casos se necesitan los disparadores y tal pero en el caso de trombomodulina que es un gen que bueno no es un gen de complemento es de coagulación lo que pasa es que sí que es cierto que parece que modula la función del regulador factor H en cómo va a regular complemento pero no es que cuestionemos que eso no pueda ocurrir probablemente trombomodulina tenga ese efecto pero que eso tenga realmente un impacto y sea lo que explique la patogénesis en estos pacientes es lo que no está claro entonces de hecho pacientes con alteraciones exclusivamente en trombomodulina no responden a eculizumab eso es un poco la evidencia de que no es mediado por complemento muchas gracias bueno lamentablemente me indican que no tenemos tiempo para más preguntas pero no desesperen porque antes del mediodía vamos a tener una segunda sesión piensen las preguntas y vamos a tratar de dar un poquito más de espacio para luego muchísimas gracias por la concurrencia gracias 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 gracias